Bueno, yo tengo que buscar la palabra, la palabra de mi hermano camarada que está caliente, que está sudando, mi hermano camarada Víctor Patrici, nuevo presidente del CRE, ese mensaje. Un saludo revolucionario, realmente hoy nos encontramos en pie de lucha, en combate, en defensa de los logros de la revolución, en defensa de la dignidad del pueblo venezolano, en la defensa de la dignidad del pueblo yaracuyano, con los atropellos que se vivieron ayer, con una oligarquía parasitaria que quiere nuevamente borrar la historia, tratando de borrar la historia, escondiendo los cuadros de nuestros máximos legados, como es el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo, Guarda Francha de Fidel. Ellos se quitaron ayer completamente la careta. En este caso están bien equivocados, si este pueblo rebelde, con los genes de lucha y de combate, de Ezequiel Zamora, de Bolívar, de Robinson, de Simón Rodríguez, no se va a dejar quitar por lo que derecho le corresponde, que es el futuro, que es la soberanía, que es la independencia. Nosotros estamos, te repito, bien firmes, bien autodeterminados a seguir profundizando el legado histórico de nuestro comandante Chávez, junto con nuestro presidente Nicolás Maduro y junto con nuestro gobernador Julio Lengheredia, que es construir una sociedad socialista que le conlleve a todo nuestro pueblo la mayor felicidad posible. De hecho, nosotros aquí estamos un acto de dignidad y de valentía y demostrarle a esa minoría, a esa mayoría circunstancial que fue producto de un terrorismo económico en el cual, que no se equivoquen. Ellos no tienen pueblo, ellos lo que tienen son medios de comunicación, la calle del imperialismo norteamericano y que nosotros tenemos un partido más fortalecido que nunca como el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico que va, que está en la calle y que siga en las calles defendiendo el proceso revolucionario. Gracias, camarada, Rodríguez. 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 Gracias, camarada, Rodríguez.